El decimocuarto disco de los madrileños Mago de Oz. En una época donde todo es tristeza y desaliento, Mago de Oz vuelve con un disco lleno de optimismo, cuyo primer single es el cervezo. Optimismo y alegría y un mensaje de esperanza, ¿no? Entonces eso es lo que queremos dar nosotros, ¿no? El cervezo, pues, es un árbol que da cerveza, que puede haber mejor. Un disco creado en el confinamiento y vía Zoom. Cosa que yo creí que jamás íbamos a poder componer un disco sin tocarnos, sin vernos, sin... Y la verdad es que ha sido una experiencia muy fantástica. Lleva el título de Bandera Negra, cuyo segundo single grabado con la pegatina es Tu Madre es una cabra. Como veis es un mensaje muy didáctico y un mensaje muy para pensar. Entonces, ese es un resumen del disco, un disco divertido y un disco para... Muy de canciones en directo. Un directo que tendrá que esperar...